...los países desarrollados. Vamos a intentar que la clase sirva para poner los cimientos a la comprensión de los conceptos que puedan resultar más confusos de la asignatura, de forma que cuando vayáis a estudiarla pues podáis ir completando la información sobre estos cimientos que vamos a tratar de poner en esta clase. Gracias por ver el video.